¡Suscríbete! 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 La canción del Pega Pega de Emilio Reina, ahora Pega Pega, interpretada por el Pega Pega en esta noche para todos ustedes, claro que sí, la canción del Pega Pega lo voy a decir, continuamos adelante, ¿Quieres dar un saludo muy especial para las mujeres solteras que ahora sí vinieron? A ver, ¿cómo están? ¿Nomás dos? ¿Tres? No, no me mientas. Ya, te digo, si has que, no hay miedo, no te creo. Bueno, lo que queremos es hablar de una música de las canciones bonitas del Pega Pega, pero en esta acción del Pega Pega del Pollo, Federico Esteban, esta bonita canción que lleva por ti, como reflexiona, ahí para las personas, para que reflexionen, claro que sí, o no, o no, o no. Es una música de rotation de el Pega Pega, esc palavras y te digo, o no, 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 o no. Sabes que has encontrado que te queda más que yo, y te olvidé conmigo hoy. Dices que ya todo se acabó, y que no te pides mi canción. Dices que te quedan, no olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. Te pido la pensión, te pido que te pongas a pensar, pues ahora la hora del adiós. No olvides que te quedan, no olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. Te pido la pensión, te pido que te pongas a pensar, pues ahora la hora del adiós. Te pido la pensión, te pido que te quedan, no olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que te quiero, no olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que te quedan, no olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. No olvides que fui yo, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy, y te olvidé conmigo hoy. Hola, regresamos adelante con más música. Para todas las razas que vienen llegando, bienvenidos, bienvenidos, claro que sí, estamos aquí, en este bonito lugar, apoyando a mi compadre, nuestro amigo, nuestro hermano de la música, el loco. Hola, querido Almaguer, lejamos que sí. Se lo va a poner güeypa, se lo va a poner güeypa. Es más, yo me voy a quedar hasta que se acabe. Dos flores. Dos flores. Se llama Navegando El soltero que aproximadamente se va a casar Lo vamos a casar este año Este año hicimos casarme Un poquito con el toro, los llanos Desde que tú quieres saber El bloqueo de tu partida Formaremos gozando en realidad Sin que pueda el corazón O deñar de mis besos Y en mi corazón apago Ronde con mis sentimientos Navegando Buscando un nuevo cariño Y haciendo mi destino En ese barco Arreglando Buscando un nuevo cariño Y haciendo mi destino En una nueva ilusión Es que tú quieres saber El bloqueo de tu partida O deñar de mis besos Hoy me arreglo Buscando una nueva ilusión Sin que pueda el corazón O deñar de mis besos Pues mi corazón apago Ronde con mis sentimientos Navegando Buscando un nuevo cariño Hoy me arreglo Y haciendo mi destino Y haciendo mi destino En una nueva ilusión Abregando Buscando un nuevo cariño Y haciendo mi destino En una nueva ilusión Abregando, buscando un nuevo cariño Voy haciendo mi destino, mi gente la dejó Abregando, buscando un nuevo cariño Voy haciendo mi destino, tengo un nuevo cariño Voy haciendo mi destino, mi gente la dejó Voy haciendo mi destino, mi gente la dejó Voy haciendo mi destino, mi gente la dejó Yo lo conozco como Lando De las canciones bonitas que grababa Peter José Santo Rodríguez Se llama y se titula Yo sé que ustedes se acuerdan de estas canciones Las escuchábamos en el señorial Cuando yo estaba, tenía como 5 años Mi papá me platicaba ¿ fried, sí? Qué así? Quienos sonidos? ¿Qué es un video? ¿Qué es lo que var? ¿Qué era? ¡Gracias! 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 Al día me quisiera y me respondiera con libertad no no porque yo creo que no se pierdan saluda ya en especial para Sandra, Sandra Villa, de parte de sus compañeros de trabajo Sandra Villa, donde esta Sandra Villa? anda, de Javier Eduardo está bien está cumpliendo años antes de este campo que ya ya se divorció para nuestra amiga Sandra Villa como no, de parte de Vega Junior del Grupo Adolescente y porque Dios se siente aquí échala para acá, échala para acá ah no, es que yo pedí dos pero ya había pedido dos esta canción está bien bonita porque le ganó el Grupo Pegaso del Pollo para mis amigos que están acá arriba del VIP número dos ah amigo, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿me acuerdas a mí? si te acuerdas o no 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 que no no o no o no número dos no o no no o no o no Gracias por haber en el amor Solará la cabeza en el rey yo Desde el panel Aunque me arregle el corazón Que se hace bien con tu nuevo amor No sé lo que va a querer Como que muero No sé lo que va a querer Yo le digo por favor Si querés con él También yo soy Que tú puedes amasar Quiero tener aquel que me dijo Quiero que tú seas de mi poder Pues tu felicidad Pues ha feliz en mí Gracias por haberme dado el amor Solará la cabeza en el rey yo Que se hace bien con tu corazón Que se hace bien con tu nuevo amor No sé lo que va a querer como que yo Que nunca me sufre Yo le digo por favor Y nunca me sufre Yo le digo por favor Y nunca me sufre Yo le digo por favor Que se hace bien con tu nuevo amor Que se hace bien con tu nuevo amor Un saludo especial para Promociones Gutiérrez Y promociones Gutiérrez Junior Como lo que está solicitando La bonita melodía Titulada Chapotea Promociones Gutiérrez Junior Y promociones Gutiérrez Saludos Vamos a tocarles el tema de Chapoteando Conversaciones de Yucu Pegaso Del disco número ¿Qué les escuchaba? Disco número ¿Seis? ¿Siete? ¿Cuatro? Este le pronuncio a Enrique ¿Enrique? 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 ¿Se llama Chapoteando? ¿Ustedes? ¿Se van a bailar? ¿Se van a bailar? El cielo ya nos volví Y el viento son las manos o En estos días curiosos Por servirte a mí Porque me gusta salir Para voltear a los maestros Ya voltea, ya voltea Ya vivían más ideas Ya voltea, ya voltea La vida ya me cancea La vida ya me cancea Ya voltea, ya voltea La vida ya me cancea La vida ya me cancea Ya voltea, ya voltea Ya voltea, ya voltea La vida ya me cancea Ya voltea, ya voltea, ya voltea Ya voltea, ya voltea, ya voltea Ya voltea, 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 voltea Ya voltea, voltea, voltea Promociones Gutiérrez Salud para Sandra Villana Salud para Sandra Villana Ya le tomamos mañanitas, ¿sí? Bueno, salud para ella Mi esposo, Gabo García Dice, soy sobrino de Jorge Luna Ah, dale bien Y sus compañeros De trabajo Saludos Sí, ¿de qué, o qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.